saludos de peña que te acerca el mundo de la tecnología tengo una lacto o notebook china aquí de las que llamamos en mi país tipo jackie chan podrán observar que tiene con un aspecto de juguete pero la utilice unos momentos y me pareció que su funcionamiento es aceptable pero en este vídeo tutorial trata de cómo desarmarla correctamente ver los componentes internos memoria ram procesador disco duro ssd placa etcétera etcétera también vamos a identificar qué componente le podemos hacer upgrade o como se dice popularmente ver si se puede mejorar así que vamos a la acción bien ya comencé a desarmarla y vemos que es posible instalar un disco duro o ssd tipo 2.5 sata en este caso ya el cliente le colocó una ssd de 128 gb ahora continúo retirando los tornillos pernos para poder quitar la tapa inferior que me permita acceder a los componentes internos procedo a retirar la tapa con una herramienta para desarmar lacto está de plástico y permite o evita dañar los bordes de la tapa esta herramienta es muy barata la pueden encontrar fácilmente en una tienda de electrónica se parece mucho a los que o a las que usan algunos músicos para tocar la guitarra no sé si no sé si la han visto y aquí tenemos los componentes internos de la lacto definitivamente esto parece un juguete ok tenemos la batería y está conectada a la placa por medio de este cable aquí dos parlantes o altavoces muy bien podemos observar dónde está conectado a la placa el teclado y el mouse pack el equipo cuenta con un conector tipo sata el cual el cliente ya lo ocupó al colocarle una ssd de 128 gb como le dije al inicio del vídeo este equipo soporta fácilmente un ssd o disco duro mecánico de 500 gb de tipo 2.5 y aquí tenemos lo más importante y en la placa principal o motherboard en ella está integrada los siguientes componentes el equipo cuenta con un procesador celeron m420 lo vi en windows también en la gb de memoria ram ddr4 a 2.133 mega hercios tiene una e m mc de 60 gb y allí tiene actualmente alojado el sistema operativo en este caso el windows 10 este equipo lo puede usar fácilmente sin problemas para navegar en internet además de los programas básicos de usuarios como el office en conclusión este juguete sólo se puede hacer o mejorar colocándole un ssd sata en el respectivo puerto esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima